¿Qué te crees? ¿Qué te haces? ¿Qué te crees? Los forros como vos ¿Qué te crees que nosotros les tenemos miedo? Vos tenés miedo de nosotros Porque te vamos a cortar el chorro Forro 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 ¿Eso es de macho? ¿Eso es de macho? ¿Vos tenés vos, boludo? Así es porque hay gente que descubrí Pero andá, andá contigo con tu mujer, boludo Andá contigo con tu mujer, boludo Andá, boludo Provocador de mierda Así tratás a tus empleados Pero vos que te crees, boludo Así tratás a tus empleados Usted es de un patrón de estancia, ¿me entiendes? Vos vivís, boludo Vos vivís en un trabajo esclavo que tenés Pero tú le pagás 70 lucas a tus empleados Y encima decís que vive por la propina Pero andá, borro Borro chupasangre Sabés que se van a acabar las de ustedes Nunca van a poder hacer lo que quieren ustedes Vas a ver si vas a poder prohibir un piquete, boludo Borro, borro, borro